Hay una enorme confusión sobre lo que realmente es Putin desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico. Yo creo que se quedaron con el Putin de la KGB. Se quedaron con ese Putin que se formó dentro de la Unión Soviética, dentro del régimen soviético. Pero hoy sí es bueno lo que usted dice, porque creo que aquí no tenemos claridad de quién es Putin. ¿Es un capitalista? ¿Es un imperialista? Y es un imperialista. Exacto. Es todo esto, ¿no? Es todo esto. Es un oligarca. Es la persona más rica, puede ser, del mundo. Él y los suyos. Qué bruto. Qué oligarquía la que tienen ahí, ¿eh? Sí, claro. Y además es un criminal. Y además es un criminal. Tiene un background criminal. Tiene un background criminal, pues proviene... En la conmemoración de los festejos del... Como si fuera su fiesta. Por eso... Además yo quería preguntar a ustedes, porque siempre cuando yo pregunto por qué tantas simpatías, por qué tantos, no lo sé, apoyos de Rusia de parte del gobierno como el gobierno de México actual. Y me siempre respondían que hay, ¿sabes? Hay simpatías ideológicas, no lo sé, verso Unión Soviética, Rusia. Yo no entiendo qué simpatías ideológicas pueden tener, por ejemplo, partido de López Obrador, que es partido de izquierda. No, no, no. Pues, pero partido de presidente Putin es conservador, está escrito, pueden verlo en el estatuto de este partido, Edina García, es partido conservador, que significa que están, no lo sé, promoviendo ideales de imperio ruso, de partido clásico conservador. Entonces, partido clásico de derecha, de extrema derecha, partido nacionalista de extrema derecha. Voy a mencionar también que partido comunista en Rusia oficialmente está en oposición. Pues no entiendo estos sentimientos que cuando me dicen que... ¿Sabes? Hay sentimientos ideológicos. ¿Con quién? ¿Con qué partido? ¿De qué hablan? ¿De qué están hablando? No tienen ninguna idea del palitra política, de situación política actual en Rusia. Muy buena reflexión. No tienen nada que hacer, ideología actual de partido que está encabezado por Putin. No tienen nada que hacer con socialismo, comunismo, con estas ideas de Unión Soviética. Es completamente otro país, otra configuración política, otros partidos que están en poder con absolutamente otras ideas. Y por eso es muy raro que siempre suena esta, no lo sé, simpatía a ideología. Es muy buen punto, es muy buen punto, embajadora, porque yo creo que aquí hay una enorme confusión sobre lo que realmente es Putin desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico. Yo creo que se quedaron con el Putin de la KGB. Se quedaron con ese Putin que se formó dentro de la Unión Soviética, dentro del régimen soviético. Pero hoy sí es bueno lo que usted dice, porque creo que aquí no tenemos claridad de quién es Putin. ¿Es un capitalista? ¿Es un imperialista? Y es un imperialista. Exacto, es todo esto, es todo esto. Es un oligarca. Es la persona más rica, puede ser del mundo. Él y los suyos, qué bruto, qué oligarquía la que tienen ahí. Sí, claro. Y además es un criminal. Y además es un criminal. Tiene un background criminal, pues proviene de años 90, que fue una mafia, en efecto, en San Petersburgo, donde Putin tenía todos sus vínculos, pues creció en este ambiente y creció en nivel de criminal internacional. Y luego perpetuarse en el poder, como lo está haciendo. Y bueno, porque aquí nosotros también, a ver, dicen, Morena es de izquierda, falso. López Obrador es un liberal, es el tipo más conservador del mundo. ¿No es cierto? Sí, sin duda. Y pues claro que también es un ambicioso del poder. Él es un, bueno, hablando de simulacros, él es un simulacro de presidente y es un dictador que va, que si no lo ha logrado, es gracias al Poder Judicial de la Federación, a los órganos constitucionales autónomos, todavía algunos medios de comunicación, a voces libres como las nuestras, pero de veras, si por él fuera, ya hubiera borrado la división de poderes. Si por él fuera, ya se hubiera perpetuado en el poder, ya hubiera acabado con la prensa libre. Dices un punto muy bueno, Javier, y esto me permite también preguntarle a la embajadora, porque ella dice, bien, no entiendo cómo es posible que la gente de Morena esté defendiendo a Putin, diciendo que es por razones ideológicas. A ver, ¿usted encuentra algún punto, algunos puntos en común, entre cuando menos las personalidades, la personalidad política de un Putin y de un López Obrador? Es decir, porque ahí se ve que hay simpatía. Eso sí, eso creo que eso sí existe. Bien, puede ser una gimea, esto siempre en relaciones entre personas, pero yo pienso, lo que une estos dos círculos es claramente, esto puedo decir acá, puede ser un poco diplomático, pero lo que une es sentimientos antiamericanos. Esto sí que es una base de la relación, pero esto proviene absolutamente de diversas razones. Para México yo entiendo, porque en tiempos tenían relaciones con Estados Unidos muy problemáticas, para muchos mexicanos, Estados Unidos también en tiempos fue un invasor, puede ser, pues, esto entiendo, estos sentimientos en México, pero en Rusia es absolutamente otra razón, porque tienen odio a Estados Unidos, porque Rusia quiere ser poder global, puede tener su esfera de influencia, y en este está basado sus sentimientos antiamericanos, pues, esto completamente otros razones, porque tienen el mismo, el mismo, no lo sé, sentimiento. Me parece así, porque puede ser que estoy equivocando, que Morena no tiene ningunos sentimientos antiamericanos, puede ser, pero... No estás equivocada. No lo sé, pero me parece así, pues... Mira lo que dice ahí esta nota. Kim Jong-un promete a Putin, o sea, el presidente de Corea del Norte... El dictador. El dictador promete a Putin estar siempre juntos en su guerra sagrada contra Occidente. Ahí está. Bien, esto también, una cosa que muy, que ilustra mucho, que demuestra mucho esta compañía. Corea del Norte, Nicaragua, Venezuela... Sí, puro dictador. Cuba. Cuba, pues, vemos este círculo que ahora... En efecto, esto es muy visible en Naciones Unidas, este grupo de países que votan junto con Putin. Ah, tenemos que añadir a Lukashenko, claramente, un dictador autoproclamado de Bielorrusia, porque Bielorrusia, quiero que mencionara esto, Bielorrusia es también un agresor. Del territorio bielorruso fue iniciada toda la agresión, pues, en una parte de esta coalición con Putin, y es un país agresor, no menos que Rusia. Sí, sí es. Sí, en la misma visibilidad, pero ahí está. Vamos a empezar con preguntas, si quieres, Vero. Es que tienes muchas preguntas, seguro. Oye, pero aparte ya tenemos a casi 15 mil personas conectadas. Entonces, la verdad es que vamos muy bien en el programa. Muy bien. Muy bien. Bravo, bravo. No, y de verdad, sirve mucho que compartan el programa. Los likes con los que los molesto, de verdad, sirven mucho como una recomendación para que le llegue este programa a más personas. Escuchen esto, es bastante importante el mensaje de hoy. Ezio Auditore dice, recibe con los brazos abiertos a las dictaduras, y los que deben recibir no los reciben. ¡Gracias!